¡Toma! ¡Esta morana nunca sepa de la penal Porque esto fue a su show Yo jugo a mi padre en Redesquía Mi mamá me puede verte en Barcelona Barcelona mi madre en Redes-Mexi Messi, mi padre en Redes-Mexi Jotipita cinco meses Jotipita cinco meses Jotipita cinco meses Jotipita! ¡Toma! ¡Feliz de mañana con una buxona ¡Toma! 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 ¡Pate! ¡Toma! ¡Toma! Con esta parte no pide la noticia Tu rupo pa' y me lo roba Faltada esta pipa Toda era murtita ya Moré pa' tu tejo de la fea Ni se pilla por que carro vacinela Toda es moza, toda vacinela Toda es moza, toda vacinela Ahora cuando está muy enamorando Una buena mujer es mamá de la tol Toda es mujer bonita Tiene un bikini Requece un día reclamar de Dios Toda es mujer bonita Ponida el pesimado Que reclamase y milla Atenza a todo el mundo de mi chá Atenza a todo el mundo de mi chá A un hijo de negocio Nuevo cadera Es un hijo de ojos Con esta�va No sé borracho Vo�로 mandar eso Que se torne a cigarro Una vez que te juca Construé es alguien dominante Un 24% en el papá Con esta vivo La buena mujer es sales Los frusto en el teléxano Diferente de que y obra La buena mujer es solar Vamos burning Letua Nos 200 Mon corner Mi coñe si me pasaba, no vete porque quien habla en tela es maría Más que encuentro maría en el paja, más suena usted es que se pasaba Un santo día fue en los timones y me mostraron que es ¡Muchas marías! ¡Eh! ¡Ramonés! No vete porque Ramonés, más suave, se ve quien está maligo No vete porque es la tonta, más suave, se danza No vete porque te está malo, más suave, se danza Esa no se venía, es de nuevo Esa no se venía, esa no se venía, esa no se venía, esa no ¡Muchas marías! ¡Eh! no te me tira porque no crees no te me tira porque no crees no te retras no vio no te te contesto me espere a cuyo no te me enamoré la vida abuché todo el mundo está contando todo el mundo está contando me ven una boca y me ha comodo le pregunté me mandé que me confunde un ram no me jude un muño me decude en buenas Si gusta de cuáles cantores Mi me gusta si ondesjataron que Ráma monegues, ráma Ráma monegues, ráma Capatete amigo tu paraó, paraó E amigo tu capatete Capatete inrapetó y hermano tu paraó No diga en los venidos Vamos publicar capatete Cabezada tu capatete Cabezada tu capatete Leva tu nismai Leva tu nismai Leva nismai Olha, olha, olha Mais um saludo para ele, venha aqui Ele é bom e não é bom Merece Moana ou não Então Quem acha que ele vai estar na próxima semana No som do gueto, no meu programa de futuro Uma salva de palma, ele vai passar Eita 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 otion A exemple Ma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!